¡Muy buenas amigos y gente de YouTube! Bienvenidos aquí a este nuevo video para el canal Esta vez estamos con Outlast Un juego que quería jugar yo desde hace como 70 siglos Desde que será 2015, 2016 cuando tenía mi canal Y pues hasta ahorita apenas fue que se me dio la oportunidad Gracias a Adrián que me pasó este increíble juego Y estoy acompañado con mi querido amigo Sergio Bonifaz Así es, marcianos y venusianas Yo soy Sergio Bonifaz, VRX para los que no me conocen Y pues efectivamente vamos a jugar Outlast Bueno, podrán ver que nuestras caras no están por ninguna parte Una, pues podría decirse que el juego se ve bastante genial Otra, pues somos bastante horribles y pues a veces la calidad es baja Sí, entonces imagínense si ven este video a medianoche Y de repente aparecen nuestras caras como de ¡Ah! No Y aparte aparecemos como estilo comentarista De radio, así que estamos por aquí Vamos a darle nueva partida Vamos a darle en modo normal Difícil Pesadilla de mente, yo que sé Y pues si preguntan si no se ve el mouse Es porque estamos jugando con el control de Xbox Que tiene aquí nuestro querido amigo Bonifaz Efectivamente tengo un mando de Xbox Porque se puede instalar en la PC Creo que todos los que tienen alámbrico Saben que se puede poner en la PC Todo el mundo tiene HP, Windows o si no pues tienen Mac y ya se molaron ¿No? No piensas Vale Y pues vamos a empezar como quieras Lees tú o leo yo Outlast contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual, gráfico y lenguaje vulgar Que lo disfrutes Eres Miles Upshar Un ambicioso periodista de investigación Que se está a punto de conocer el infierno en la tierra Siempre deseoso de ahondar en historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar Buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio del monte Masid Sobrevive tanto tiempo como puedas Y registralo todo No eres un luchador Así que para moverte por los horrores del monte Masid Y revelar la verdad Tus únicas opciones serán correr, ocultarte o morir He de decir que antes de que juguemos Más o menos ya tengo una idea de cómo es el juego Bueno más bien ya sé cómo es el juego Pero pues vamos a hacer nuestra propia partida Y vamos a tratar de que esto No sé Recojamos la mayor cantidad de pilas posibles O documentos o todo esto Y pues ya tengo más o menos planeado Cómo voy a dividir los capítulos Por ejemplo En este primer capítulo vamos a hacer toda la parte de la mansión En el siguiente capítulo vamos a tratar la prisión En el siguiente las alcantarillas En el siguiente el pabellón masculino En el siguiente el exterior En el siguiente el pabellón femenino Y así sucesivamente Hasta acabar todo el juego Y pues por ahorita nos vamos a aventar toda la mansión No sé si sepas Yo no tenía nada de idea de eso Pero no sabes de qué se trata Solo dije los escenarios ¡Pero hice spoiler! ¡Me acaban de hacer spoiler! ¡Tápate los oídos! ¡Ah! ¡Ah chihuahuas! Pero no sabes de qué trata o sí De... Ahí está, no te spoile nada No te spoile nada Es un spoiler sin spoiler Un spoiler sin contenido ¡Ah! ¡Ah! Es como si dijera Un minuto de silencio Por Tony Stark Pero no, pero yo no sé Por qué carajo se murió Sé que se murió Estoy enterado de eso Pero no sé por qué Nunca he visto O como si dijera Que ahora sí podemos estar Como Thor Yo me entero por memes Me toca leer 17 de septiembre de 2013 Sé que no me conoce Pero debo hacer esto rápido Podrían estar vigilándome Trabajé durante dos semanas En las instalaciones De sistemas psiquiátricos Murkoff En el monte Masif Como consultor de software Me temo que estoy quebrantando Un montón de acuerdos De confidencialidad Pero que les jodan Están ocurriendo cosas terribles No lo entiendo Soy incapaz de creer La mitad de las cosas que vi Los doctores hablan De una terapia del sueño Que había llegado demasiado lejos De algo que habían encontrado En la montaña Y que les había estado esperando Murkoff está ganando dinero A costa de hacer daño A muchas personas La verdad Tiene que salir a la luz Ay, manito Ay, es que yo sí me espanto A ver Dale, ve Creo que nuestro compañero No sabe usar un mando de Xbox No Con este juego Es que este yo lo Yo paso un poquito En computadora No en Xbox Ahorita voy a aprender Hermano En todos los juegos B es atrás A es adelante Aceptar Perdón Porque es de Aceptar No son tan Tan igual Tan igual Ah, no, sí Es igual a los de Bendy Perdón Es que vendían The Ink Machine También lo Ahora sí Los objetivos Están actualizados En tu proyecto periodista Aprende tu botón Que contiene las notas Los documentos Ok Las notas son Para acá Tienes Dos joysticks Y para acá Está documentos En el informante Bueno, estos son prácticamente Los controlos que necesito El de notas Y el de Esto Tienes dos Por decirlo así Joysticks Izquierdos Bueno, antes de entrar Vamos a conocer los controles Aquí se cierra la puerta Esto Esto me inclino Por acá Esto por acá Corro Con ¿Qué? Con gatillo Esta es la cámara Esta es la cámara Por esta la cámara La ¿Qué? Me acabo de gastar una pila Es neta Sí Con B me inclino ¿Con qué corro? Intenta con arriba de gatillo Cualquiera de los que están arriba Esta es la cámara Ya la descubrí Ah, ya vi Es este botón De acá Con esta es la pantalla Mira Esto es caminar Aprieto Para abrir rápido Una puerta Pulse X Para abrir despacio Una puerta Sujeta X Y la mantengo Para abrir la videocámara El evento registrado Te toca leer Contemplar Contemplar este lugar Hace que me sienta enfermo El manicomio del monte Masif cerró sus puertas En 1971 Entre escándalos Y secretismo Gubernamental Y sistemas psiquiátricos Murkoff Volvió a abrirlas En 2009 Disfrazándolo De organización benéfica Los móviles Perdieron la cobertura De repente A un kilómetro y medio Del hospital Pero más que pérdida de señal Parece cosa de inhibidores La corporación Murkoff Tiene un largo historial De rentabilidad disfrazada De caridad Pero nunca en sueldo Estadounidense No sé que piensan Obtener de este lugar Pero tiene que ser Algo importante Puede que esta historia Sea la que por fin Acabe con estos Hijos de su Motherfucker Vale ¿Cómo puedo hacer zoom? Esto es algo que me interesa A ver Intenta Ay Lo estoy descubriendo Así a Pequeñas penas Al tonteo Ajá Mira No sé si lo sepas Pero los Hola ¿Qué hace el joven? Es con estos controles Ok Ay Perdón Aprete Ok Ok No sé si lo sepas ¿Qué te digo? Somos de comunicación Estamos jugando En un juego periodístico Sí Estamos estudiando Comunicación los dos Y estamos en un juego periodístico Así que vamos A meternos en el juego ¿No? Estamos aquí ¿Qué le hice? Ya lo descubrí Prueba Es lo que te voy a decir Los joysticks Tienen un botón Además de Sí Es el L3 o R3 O así Infrarroja Era esta Ajá Es lo que te iba a decir Debe tener alguna función ¿Vale? Y gaste una pila Por nada Mira Gaste una pila Tenía dos pilas Pobrecito amigo Perdón No es que pues No leí los controles Antes de entrar al juego Bueno Me agachaba con B Sí Usa B para agacharte O incorporarte Mira Aquí es más sencillo agacharse Que usar el teclado de la compu ¿Por qué? Porque con el teclado de la compu Tienes que mantener control Y aquí Un clic Exito Y ya Y te voy a apostar A que saltas con A Ay Ya me estoy yendo Con la vida Acá Hasta ahí no está diciendo Los controles Puedes acercar Y alejar la cámara Ok Para trepar pulsa A Y para saltarte pulsa B Sí Eso hace si saltas con A Ajá Para saltar hacia arriba Pulsa A Y que se me cayera La cámara Ok Aquí van No te se interrumpa ¿La cámara o qué? No La tabla Ah no No sé Donde me caiga yo Por 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 grabar todo Oye ¿Qué es que hizo? Va a llover Ah Soy yo Ah Pero bueno No voy a gastar tanta pila Porque Nada más me queda una Hasta ver a X Ahí está Vibró tu control Cuando abrí la puerta Sí Vibró Me gusta Me gusta y además Sí No es algo que muchos Me espantaste tú Ay me dio Me dio ñaña Pero saltaste antes de Manténlo presionado Para abrirlo lento Es que me da cosa que tu control vibre cuando abra la puerta Pero bueno Aquí lo movemos Así Luego cuando le dije a Bonnie que ya tenía Outlast Me estaba hablando por Messenger Él todas las vacaciones Me estaba mandando mensajes así de Fico Así pero gritándome con ganas Y me dice recarga con J Me recarga con la pared Bueno Así me gritaba y me decía Ya tengo tal juego Pero cuando yo le digo Tengo Outlast Ah ok Me dice Ah ok Yo soy de Compadre eso es No sé si lo sepan Pues los dos andamos estudiando ahorita todavía Que las hablas despacito Que me da miedo Ay Este Me da flojera leer Nada más vamos a abrirlo Los documentos recopilados Sí Ah no Era del otro lado Ok Sistemas psiquiátricos Markov Notas de entrevista Ah ok Ya sé Bueno Bueno vamos a leer así rápido Pero en resumen Ok Son como entrevistas Y la información Que se obtienen De los De los enfermos Ah o sea La información de los enfermos O sea Como de todo lo que pasa aquí Eh Jeje Jejeje Lo malo es que se metió al baño Que tal que por el miedo Uno se hace chis Que asco Eso me recuerda a la película del silencio de los inocentes de Hannibal Hector Creo que sí es Sector Creo que sí es Sector Pero del hombre dice que era médico y se comía a sus víctimas Que despacito tú No pude Trate de mantenerlo y moverme pero pues no me da nada Bueno ya estamos aquí Escucha Son tus pasos dentro del tonto No La música está de tensión Me da cosas Ah sí Da miedo Hola Que se salió del alma Alulú Hay un por allí Por acá Por aquí No en ahí Pum Azum Azum No 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 Al otro lado Donde lo estaban persiguiendo Ya no grabamos Que salió No pues no sé Es que tu control me gusta que vibra y Y te espanta No No Bueno si me da un poquito Como que te previene ¿no? No no que me previene Que te ambienta directamente al juego Ah sí Te mete la tensión directa Como ves con las manos Por aquí Vete por el Por la librería ¿Me subí? ¿Qué me subí? Bueno No sé Ahí Despacito Libra roja No veo nadie Ay ¿Qué es eso? Ahí le pegué ¿Qué asco? Me tiene cabeza Hay varios cuerpos colgados Quítale el libro rojo Quítale el libro rojo Para ver su cara Nota Estoy dentro Hay cadáveres por todas partes Sangre Marcas de quemadura Las cabezas se alinean Como botillas Tardas la barra Dumbar Los cuerpos de los científicos de Murkoff Cuelgan del techo Estos son los que vamos a leer En sus tarjetas de identificación Pone sistemas de identificación El modus operandi de Murkoff Siempre ha sido obtener beneficios A través de la explotación De supuestas obras benéficas Ah la mierda El tercer mundo Mil millones más en el bote ¿Cómo pudo pensar Murkoff Que ganaría dinero con un ¡Ay! Avocate ¿Cómo pudo pensar Murkoff Que ganaría dinero Con un edificio lleno de chalados? Que será como Hay algún tipo de policía De las fuerzas especiales Ensartado como un cerdo no nazador Me dijo que saliera Cagando leches de aquí Y luego la palmó Habría preferido recibir su consejo Cuando todavía podía salir Por donde un tren Y se moría Entonces bueno Mira Manteniendo X Quita la infrarroja Porque se te acaba la luz La batería Creo que ya tiene abajo Aló Pila Pila Pila, 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 pila Que asco Que rico hay una mano ahí ¿Cómo tan rápido? Que te escuchan, que te escuchan Me voy agachado Esos juegos donde el correr Hace más ruido Significa que en algún momento Eso nos va a poder O salvar la vida O echar a perder todo No lo sé No, yo... Te dije Empezamos con los diálogos ¿Y quién eres tú, Dede? Me recargo Ahorita lo compré por aquí No, no por eso Le doy subtítulos Es que no Ahí veo Ya veo Dios envió una foto A los dos No sé qué más Ok, lo creen como si él fuera el mesías enviado Bueno, este tipo El otro me mandó el chorizo Este tipo es el que me Por lo menos Consiguió algo bueno ¿Cómo salgo el menú por aquí? ¿Dónde está? Con back O con stop A ver, dale Nada Ahí está Es que ahora sí puedo leer Aquí está Sí, porque Los campes del manicomio utilizan Sí Ok Ah, de hecho aquí puedo ver los objetivos Escapa del manicomio Accedo al control de seguridad para desbloquear las puertas principales Ok Eh... Vamos a investigar Aquí pues ya no creo que pase nada La cámara Creo que te la quitaron No, con este Se me olvidan los controles con poleta No Pila Yo quiero eso No me animo a ver No me animo a ver que hay por ahí Porque creo que es un baño Sí, está todo ensangrentado Ah O sea, prácticamente ¿Qué buscaba hacer Muco? O sea, ya vi que buscaba Experimentos Ajá, o sea, experimentos con gente Pero o sea, ¿qué buscaba lograr? ¿Cuál era el objetivo de Todo esto? No, ni idea ¿Por acá? Sí Policía ¡Ay! O sea, no El manco soy yo en estos juegos, eh El manco soy yo No se preocupe El manco soy yo El que está controlando aquí esto soy yo Ahorita voy a poner a Bonnie Nada más paso esto Y ya después el juego, ¿vale? Sí, ya lo descubrí Aquí viene lo chido Lo que me gusta del juego Es de que pone la mano, ¿ve? Y todavía se asoma así como ¿Eh? Ahí está la puerta Ok, entonces Entonces sí tienes como tal un ¡Uy! ¡Uy! ¡Haló! ¡Haló, madafaka! No, no sé nada Nada, 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 está inválido No sabemos Ahí se va a voltear Parece un zombie ¡No tiene! Va a reaccionar No tiene ojos No tiene nariz ¡Voldemort! ¡Lo mismo pensé! ¡Haló! Haz un Haz un para ver sus caras Bueno, vamos a hacer un plano Pero, 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 ¿cómo los tienen? Sin manos Ese no tiene mano Mira, haz un No tiene mano Hay un grupo de hombres rotos Mirando un canal de estática Aparecen pacientes Sobrevivieron a lo que fuera Que ocurrió en este lugar Pero no hay nadie en casa O sea Cucu Cucu O sea, sí Cucu Un canal de estática Ay, hay otro Hola Se parece a Ramsés 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 ¡Libera a mi pueblo ahora! Ah, pero querías jugar a Oslas, ¿no? Sí ¿Qué te digo? Es Oslas Ay, me espanto Aquí está la siña Abre, despacito Abre, despacito Se me olvidó que se mantiene Es que luego quiero apretar, mantener y se me va Oh, sumo hecho La tarjeta Sí, 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 sí X Ay, ¿por qué siento que X está abajo pero abajo está A? X es actuar Ok, ya vimos X es actuar A es saltar o arriba B es abajo Y es recargar batería Que ya la arreglé una vez Ya nada más pasó esto y... Vas tú, ¿vale? Ay, apárate ¡Juris, qué vi! Amigo, no hay Juris Ay, ¿qué dice? Proyecto World Rider Informe sobre el estado del paciente Chris Walker A ver, ¿qué dice? Notas de entrevista Bueno, te espero Walker estuvo ma... Maniatado durante la entrevista a causa de sus... Automutilaciones Automutilaciones Las restricciones se han tenido que modificar para adaptarlas a su enorme tamaño Walker es el que nos tiró de la ventana El grande Ese es el único de gran tamaño que conozco A menos que haya otro Voy lentamente Tú... ¿No sabes cerrar sin azotar? Creo que cerrar no funciona, eh Mira X, mantengo X Sí puedo abrir despacio Ahí está Pero cerrar creo que desde acá no puedo No sé A ver Intenta lo siguiente Baja la cámara y cierra Ve, X Y hago para acá y no Si lo hago por atrás No, no me da Solamente el azote Solamente el azote No puedo cerrar despacio Ve Siento horrible eso Siento horrible eso ¿Qué te jodan? ¿Qué te jodan? ¿Qué te jodan? ¿Qué te jodan? ¿Qué te jodan, por favor? El doctor está muerto ¡Arrancamelos! ¡Tienes que ayudarle! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? No, qué? Ay, no, ¿qué? Ay, no, sácate Ya Me voy Ya no puedo ¿Qué te den? ¿Qué te den? ¿Qué te den? No manches Te dije que iba a brincar Pero por Dios, ¿cómo? Uy, ya no cierres Haz un Ay, ¿por qué me equivoco de botón siempre? Ahí está ¿Pero qué? Hijo de eso Mamá me pegó un susto Bueno, yo aquí grabando todo, ¿eh? No puedo dejar de grabar Porque, pues, ya después de lo que ha pasado No puedo llamar a la ascensión No puedo ir arriba No puedo ir ¿Cómo? ¿Algo así? Ah, no, pues, sí Ay Ah, no Bajan Bajan Como cuando Cuando vas en el camión Así para ir a la escuela Bajan Recuerda que puedes mantener pulsado RT Mientras corres para mirar hacia atrás RT ¿Cuál es RT? Los gatillos O sea, mientras corres puedes Ah, a ver Ah, sí Bueno, principalmente RT Ah, ok Yo, pues, corro Es como que estilo ninja Así Según teléfono Documentos 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 Ahí está el teléfono Este nos dice que Bueno, resumen Oficina en Estados Unidos Oficina en Estados Unidos Orden de los asuntos de los ciudadanos Seguridad severa Ah, perdón Seguridad severa Murko ha presentado una declaración Fallo de seguridad catastrófico en el centro psiquiátrico Con peligro inminente de contaminación del entorno Ok, están manejando con algún tipo de tóxico Algo que están utilizando para los enfermos Y se salió de control Ajá Ok, esa es como que la noticia Así como que un correo De que algo pasó Baja las escaleras Ya no te queda de onda No te vayas a resbalar con la sangre No, pues está cerrado Ah, ojale No te vayas a resbalar con la sangre Jajaja Y pues por aquí Atos Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¡No! Corre Joven, joven ¿Aló? Hello Nosotros no elegimos esto ¿Por qué tenemos que poder por ello? ¿Por qué tenemos que morir? Walker nos matará a todos No solo por estar enfermos Seguimos siendo personas No, no, no Walker es el mismo O sea Hablan de un tal Walker Ha de ser el que nos tiró a la ventana Es que menciona a alguien grande Aquí otro documento Bueno, ya te prendiste todos los controles por ver De Helen Rana Mira Este es notas Documentos De Helen Granat Para un grupo tal Murkoff Hacia Murkoff Inspección In-situ 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 del proyecto Wild Rider No es necesario que la conclusión tome medidas inmediatas El potencial de beneficio del proyecto sigue siendo Ah, o sea Prácticamente Las cuatro bajas continúan Lo están como que rebajando en peligro No, no, no es para tanto Ajá Prácticamente Justo a eso Yo me quiero ir No me dejan ir No, 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 no Ay, me espantó la bendita silla Pensé que venía alguien Era la silla La poderosa silla Abre ahí La puerta verde Ay Yo a mí no tengo más tostadas de pata No me gusta la pata Pero te acepto la tinga, ¿no? Ay Sí, tienes una quinesfera Entonces puedes empujar algo Incluso accidentalmente y eso puede echar a perder toda una batalla Se cerró No, no se cerró Y se abrió la del baño Y qué asco Pues era de mujeres Y está en sus días Qué asco Lo mismo pensé Señorita Creo que puedo utilizar las toallitas Y si le sirve Witness Testigo Sí, no, no es testigo Y se quedó sin papel de baño No le alcanzó No me espantes con esas vueltas hacia la pared Es la puerta ninja De aquí ya sigues tú, ¿no? Pulsa Para que me espante yo, ¿o qué? No, pues Me siento como que yo voy a jugar todo el juego Y así Ya sé O sea, yo ya sé más o menos lo que va a pasar Pero ahí va Te sabes los controles Ahí está Procedemos ¿Tienes cámara y caminata? ¿Cámara y caminata? Mira, mira, mira Sí, sí, sí Que ya lo veo Es el que nos dijo que éramos el enviador Ah, ¿qué tú? No, se apaga la luz Luz de emergencia Vuelve El objetivo Vuelve a poner en marcha el generador del sótano Acá, acá, acá Coño, acá Acá X, X, X Y quédate grabando Sube un poco la mirada Te puedes esconder en esos, ¿eh? Asunto Nota, nota, nota Ábrelo, nota Hacia el Cae el de este lado A ver Jodido Jodido grandurión La puta mole Me está acechando He encontrado el archivo de un paciente llamado Chris Walker Ex policía militar Varias veces destinado a Afganistán Gran parte de la sangre de este lugar está en sus manos Gran parte Pero no toda O sea, él es el que ahora Él es Walker Como que se está encargando De que ya todo termine O eso O es como que el Como que de los más gol Que te esperas Era broma Era broma Ábrelo Ábrelo No, no, no ¿Qué abre este? ¿Qué abre este? No, no, se va Hazle zoom Era broma Todo era broma Hijo de zoom Todo era broma Todo era broma, William Este capítulo no se acaba Hasta que acabamos La parte de la mansión Oh, Dios mío Mira Sal No, me espero Cadenas Las cadenas lo identifican ¿Lo oyes? Él trae cadenas Por eso ¿Ves? Está en otra habitación Sal No Ahí sigue ¿Se escucha? No hay nada A ver, sal Y agáchate Sal, agáchate Y camina Y te asomas Con los gatillos Se fue hacia acá Asomate hacia acá Gatillos Así viene Acómoda No, se fue Vámonos para el otro lado Dijo que teníamos Que ir al sótano ¿No? Levántate Levántate y corre Levántate y corre Y bajan las escaleras ¿Con qué corrida? Con este Este Baja las escaleras Ninja ¡Hum! ¡Huy! ¡Hurra! Corre Baja No pasa nada No puedo bajar corriendo Si puedes ¿No me dejó? Apretando Mira para allá Investiga la invitación ¡Huuu! Documento Acuérdate que Estábamos en comunicación Haciendo nuestras notas periodísticas Tenemos cinco pilas Vale Ah pues si no se aguanta ¿No? ¿Abrimos el documento? ¿O seguimos? Pensé que eran baterías No gasté Pensé que las latas eran baterías A ver Atrás No sé Busca tú ahí No sé Busca pilas o algo así Nada No hay nada Hay algo creo No 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 hay nada Bueno basura Ya vámonos O sea Tenemos que restablecer la energía No veo nada No veo nada ¿Quién está ahí? Ahí va Lo vi Se está acabando la batería Pero si se ve que hay algo ahí ¿Quieres que te le sigue? No va tú Ok la ventaja es que aquí hay agua Quieres que no Al momento de que se acerque a alguien Nos escucha Lo vamos a escuchar ¿Y él nos va a escuchar? Aquí van las dos bombas de gas Y el interruptor principal Para reiniciar el generador Ok Para recargar apretas Y Si lo sé Pues usa la luz nocturna Por ahí busca alrededor Debe haber dos bombas Y un interruptor Y después apretamos esa cosa ¡Uuuuuh! Vite los cuerpos colgantes ¡Uuuuuh! ¡Qué miedo! Es que no había su presupuesto Para hacer ¡Aquí hay uno! Eso no es nada Debe brillar El juego te muestra Directamente lo que puedes agarrar Con el brillo Ok Me voy a poner acá Se me está acabando la luz Ya métete Acá ¿A dónde? Ahí hay una fue ¡Pum! Si Por la del cuarto Entonces ¿Ves que había otra puerta Del otro lado? Si Por ahí ya debe estar Ahí debe estar la otra Una batería Agárrala Y ahí aprieta esa cosa Y te va rápido ¿Cuál cosa? Esta cosa Aquí esta cosa Vete a la otra Vete a la otra Pues córrele antes de que venga alguien ¿Cuál otra? Acá Salte Y córrele a otra puerta ¡Córrele! ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¡Que no ocurre! ¿Cómo de qué? Métete Abre la puerta ¿Qué? ¿Qué? Aprieta ese botón ¡Corre! Que ahí viene Que ahí viene Apriétalo Apriétalo Atrás Atrás Métete Ay Boni Me vas nervioso ¿Cómo crees que estoy yo? Ya casi nos sacamos media batería Apaga la luz Así no gasta pila Pero si lo único que gasta la infrarroja Así es que ahorremos la infrarroja Ajá O abre un casillero Y sigue Sí Abre un casillero No veo ningún lindo gatito Esa es una referencia del Chavo del 8 A mí no me engañan ¡Otro gato! ¿Ves que había una puerta por donde él llegó? Sí Vamos a ir por ahí Y supongo que por ahí ha de estar el interruptor La luz A ver, por acá no hay pilas Como en el otro cuarto Apárate No Ya vete Si no hay nada Vete No hay nada Vete Ahí perdí Ahí está Hijo Prende la infrarroja Haz zoom Y síguelo No lo pierdas Mira Ahí sigue ¿Dónde? ¿Pero a dónde van? ¡Quité! ¡Córrele al casillero! ¡Quité! ¡Que me agarra, que me agarra, que me agarra! ¿Qué estás haciendo? ¡Boni, corre! ¡Boni, corre! ¡Boni, corre! ¿Qué hago? ¡Corre! ¡Con este de acá! ¡Qué ver es que! ¡Allá, a la puerta! ¡Corre! ¡Aca, acá, acá! ¡Sulte, surte, surte! ¡Corre! ¡Por acá, por acá! ¡Por acá! ¡Salta! ¡Junge, jump, jump, jump! ¡Vete acá, vete acá! ¡Aca, acá, acá! ¡Aquí! ¡Salta! ¡Hay una puerta, acá! ¡Hay una puerta, acá! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡Abre! ¿Qué te pasa? ¡Ya entré! ¡Ahí está el interruptor! ¡Ahí está el interruptor! ¡Apachúrralo! ¡X! ¡Le di! ¡Abre! ¡Eh! ¡Salte! ¡Salte! ¡Vete! ¡Vete! ¡Adiós! ¿A dónde vas? ¡Poni! ¿Qué haces? ¡Se me tiene acorralado! ¡Morido! ¡Me acorraló! ¡Qué hiciste! ¡Aaah! ¡Vamos tan bien! ¡Tan bien! ¡Cállese! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde estamos? Al inicio. ¡No me digas! ¿Quieres que lo intente? ¡Ten! ¡Ja, ja, ja! ¡Es lo bueno! ¡Que recuperamos las pilas que tenemos! ¡Y te la da nueva! ¡Jústere! ¿Quién anda ahí? ¡Te voy a hacer daño! ¡No me da miedo! ¡No me da miedo la nave! ¡Ya no! ¿Qué haces el zoom hacia atrás? ¡No! ¡No tienes zoom! ¡Ah, bueno! ¡Mira por ahí! ¡Ya vimos dónde están! Me parece que si aprieto esa y me vengo luego a la de acá no habrá ningún problema así que me dejo las puertas abiertas para correr mientras no me haga mal no me engañe el control Es que esa es otra la sensibilidad cuando me pongo nervioso ¡Me falla! nos vamos a tomar más a tomar por qué no y ahí no hay dónde esconderse ¡Ay, Dios santo! Abajo de la cama un clásico mete la luz ¡Uh! a veces me da cosa porque siento que si frente al infrarrojo me podrás ver la luz y la cara está enfrente mío ahí se va ¿qué tal? ahí está quiero decir la batería ahí debe de seguir se repitió y ahora tenemos seis ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? ¡ah! ¿qué viene? ¡ah! ¿puedes correr Pero ¿por qué suena tan fuerte cuando camina? Póndenle el perrojo hasta que se te acabe la batería. No te va a ver atrás. ¿Auriel de lado? Sí. No. Sí, auriel de lado. Ya se me acabó el enterador. No hay ningún lingo de aquí. Ya puedo recargar, ¿no? Sí. Deja que se te muera la batería. Ya se murió. ¿Y por qué sigue el infrarrojo? Pero ya no sirve. ¿Ves? Ya se pone. ¿Y más kilos por aquí? Sí. Sí. Escondámonos. Si ya hay luz, ¿por qué tenemos el infrarrojo? No hay luz, falta apretar el... Ah, ya. El control principal. El que ahorita viene. Entonces mantenga un poco el infrarrojo. Ahí viene. Ya está aquí. ¿Yolo? 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 ¡Yolo! Sin verme. ¿Y si me está leyendo? ¿Y si me está leyendo? Mi agua es lo que no me da confianza, compadre. Si no... Si no... Ya, quítalo. Ya, vámonos. Ay, qué tensión. No manches. La sentí, pero si bien fría, cierra. Y ahora cuidado con el gordo. ¿Qué? ¿Qué? Ya. Ahí sigue. Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. Ajá. ¿Está usted bien, caballero? Y ahorita me aparece alguien en la jeta, ¿no? Ajá. No, pues ya, ¿no? ¿Viste lo que estaba en la pared? Él miente. Ellos. Ah, bueno, ellos mienten. Se retiraron el morco. ¡Qué peces! ¡Uy! ¡No! ¡Eso me dio cosa! ¡Ay! La sentí. Híjole. Es el que se cree padre. Es el que se cree padre. Es el que se cree padre. Lo siento, hijo mío. No quería tener que hacer de esto. Pero no puedes irte. Todavía no. Aún tienes que ser testigo de muchas cosas. ¿Quieres verlo? ¿Te importa? Ten y был. Estás? ¡Esto es el Wall Rider! ¿A los fámilos? ¡ frické sabrosos! La única forma de salir de este lugar es la verdad. ¡Acepta el evangelio! Sí, le bien, leé! ¡Viste eso! Y bueno, damas y caballeros Hasta aquí llegó el capítulo 1 De esta serie de ondas Dios mío santo Qué miedo Te mataron Qué miedo Es que cuando me pongo nervioso Me choqueo Me da shock Te da un ataque de shock Dios santo Yo creo que aprendí a manejar el mando con Ben Y eso que se te la lleva un buen Y bueno, hasta aquí dejamos este video Y bueno, hasta aquí cortamos Damas y caballeros Espero les haya gustado este primer capítulo Porque mi teléfono se apagó Espero les haya gustado No olviden suscribirse, darle like Y que nuestras lindas voces Todavía aún aguantan Así es, yo soy Virex O Bonifaz No sé cómo lo quieran manejar Si se puede, déjenme en comentarios Qué les gusta El nombre de Virex O simplemente por Bonifaz 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 Buen y bonito Yo soy Joel Me encanta que me digan pico Por el nombre de mi persona Y hasta aquí nos vemos en otro capitulazo Goodbye Bye